hola 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 chicos y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en minecraft y recién empecé la cosa de superhéroes y maté a un slender fan y no quiero gastar esa es la cosita verde para para una tontera ahora vamos a dormir ya desperté vale o sea no recién empecé hace más o menos mucho empecé y me hice unos unas botas de llamante vamos a buscar más el enderman qué familia tan unida perdón pero consiguete otra mamá o cuero qué estaba buscando ah el enderman acá hay muchas vacas vengan vacas no 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 Me confundí. Elenderman, elendermino. ¿A dónde estás? Elenderman. En serio, solo... Adiós, un Elenderman y nada más. Mira ahí, se acabó de desmoronar un zombi. A ver, voy a poner estas cosas acá. No. 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 Ok, no hay un Elenderman. No vamos, en este video, a pasar todo el rato. Pero mira qué carita. No lo voy a matar porque tiene una carita súper kawaii. Que mira. Mira cómo es. ¡Qué kawaii! ¡Qué lindo, mi hijito! ¡Ay, qué kawaii! ¡Qué kawaii! Perdón. ¡Qué kawaii! Mira, te voy a besar. Ok, no me quiere. ¡Ay, qué pesado! Ok, voy a talar árboles. Taló. Voy a talar sin... Voy a talar sin... ...la hacha. Espero que me salga otra manzana. Que me salga otra manzana. Que me salga otra manzana. Oh, toma otra manzana. ¡Otra manzana, Keirojo! Tomasana, Keirojo! Tomasana, Keirojo! ¡Otra manzana, Keirojo! Tomasana... Keirojo. Ahí se murió un zombie Esa carne es de un zombie Oye, no le estoy diciendo estúpido Pero Qué asco No me gusta Chao Nos vemos Ah, la carne es de un zombie Me voy a convertir en un zombie Qué carita Ya estoy dando besitos Ya le di besitos Vale Voy a ir Se me bullo Voy a cazar Miren, ahí está cosita Ahí está Ayuda Bueno, voy a Mi casa Bueno, voy a ir a mi casa No, voy a ir No, voy a ir No, voy a ir No, voy a ir ¡Mam, mam, mam! ¡Muchos besitos! ¡No, no, ya no! ¡Te persigo! ¡Ay, qué rico trasero tienes! ¡Ay, qué rico trasero! ¡Yo lo estoy bebiendo! ¡Yo no fui a hacer que nadie me vea! ¡No, que nadie me vea! ¡Que nadie me vea! ¡Que nadie me vea! ¡Se me ve todo! ¡Ah! Vale, voy en mi casa ¡Por qué! ¡Ah! 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 ¡Ah!